El Senado de la República Dominicana aprobó en el día de ayer 45 días la solicitud del estado de emergencia que fuera enviada por el presidente Danilo Medina, el periodo más largo concedido durante la crisis causada por la pandemia del coronavirus. Recordamos que la solicitud fue realizada por parte del Poder Ejecutivo, en conjunto con el equipo de gobierno del presidente electo Luis Abinader. Fue aprobada a unanimidad por los 21 senadores presentes en el hemiciclo. El presidente de la República, Danilo Medina, no se dirigió a la nación, tal como se rumoraba o esperaba, con lo que crecen las expectativas sobre lo que pasará y cómo se dará el nuevo estado de excepción, aprobado por el Congreso Nacional, el cual está solo pendiente de que sea promulgado por el jefe de estado. Para debatir sobre lo que podría ocurrir con el aspecto económico en nuestro país, tras este nuevo estado de emergencia, estará acompañándonos con nosotros en este debate o en esta exposición de ideas Pedro Esteban, economista, que será un honor para nosotros tenerlo acá con nosotros compartiendo en la mañana. Vamos a ver, tenemos a Pedro. Buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro. Bienvenido al programa. Gracias, buenos días. Bien, escuchaste cuál es la situación, el estado de emergencia, qué tanto nos podría afectar a nivel económico, la preocupación de muchos sectores que ya han dicho que quebrarán si se restringen los horarios. ¿Cuál es tu parecer sobre este nuevo estado de emergencia por 45 días? Bien, buenos días, Carolina. Lamentablemente no puedo verlo en pantalla, no sé qué pasa con la comunicación. Te escuchamos perfectamente y te ves bien acá. Bien, yo no lo puedo ver a ustedes y no oí tampoco la introducción de que hiciste. Sin embargo, por lo que me preguntas, la verdad es que lo primero es la salud. Y en este momento quizás las medidas económicas son secundarias, a pesar de que el impacto sobre la economía de estas nuevas restricciones podría ser devastador. No conocemos a esta hora todavía la magnitud y la rigurosidad de las medidas que se van a tomar. Sin embargo, ya podemos tener la experiencia de lo que pasó en meses recientes y ver el impacto que tuvo sobre la economía todo aquel momento de cinco periodos de emergencia acompañado de sus respectivos toques de queda y eliminación de las actividades económicas. Para tener una idea, y lo vamos a ver desde el punto de vista de los tres grandes sectores que conforman los sistemas económicos, el gobierno, las empresas y las familias, los ingresos tributarios han caído alrededor de un 20%. Esto quiere decir, poniéndolo en cifra, que el gobierno dominicano ha percibido en este primer semestre del año alrededor de 50 mil millones de pesos menos que lo que recibió en igual periodo del año 2019. Para la finanza pública es un efecto devastador, tomando en consideración de que el Estado necesita hacer frente a un incremento de su gasto, sobre todo de salubridad y de asistencia social sin precedentes. Por el lado de las empresas, una nueva parálisis representa un duro golpe, ya que la parálisis que tuvimos en marzo hasta mayo tomó las empresas con un poco de músculos y no venían tan golpeadas en ningún sentido por no estar parado. Y imagínense ustedes ahora las empresas que tengan que detener su actividad comercial, donde la recuperación que ha venido desde el primero de julio no ha significado un incremento significativo en sus ingresos. Amén de la caída en la productividad que amerita todo el programa de horarios y de distanciamiento social en lo laboral que esto representa. Para las empresas y hay sectores que definitivamente van a tener que lidiar con momentos muy difíciles. Para las familias y las personas esto significa, y lo vamos a ver en dos días, aquellos empleados formales cuyas empresas van a tener necesariamente que tomar medidas para poder sobrevivir, y esto conllevará parar personas, despedir personas. Y para aquellas que viven de lo informal, imagínense ustedes lo que representa una caída en los ingresos por 45 días. Sin embargo, lo económico no puede anteponerse a la salud, a la vida. Y yo pienso que si antes fue necesario una parálisis de la economía en estado de emergencia, ahora con más, ya que estamos en el umbral de los mil muertos y de los 55 mil contagiados. Pedro, mantente con nosotros para que puedas ver también el punto de vista de los demás compañeros. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que se une al CET, y seguimos con Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina, Fulvio, Yerlán, a Pedro, que nos acompaña vía SCAR, y a todos los amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Así es, Fulvio. Buenos días, Pedro. Fulvio, de este lado. Gracias, Francis, Fulvio, un placer estar con ustedes. Sí, gracias. Todavía no sabemos nosotros cuáles restricciones van a haber en el orden económico. Sí sabemos del horario y de la extensión de este proceso. ¿Qué se podría esperar en este momento, en la parte económica? En la parte económica es un momento de bastante incertidumbre, sobre todo en el momento político que nos encontramos. En este momento, la preocupación mayor desde el punto de vista económico es la caída de los ingresos. La caída de los ingresos por dos vías. Me refiero a la caída de los ingresos del Estado dominicano. Estamos hablando, para tener una idea, que hoy, en el primer semestre, el gobierno dominicano tiene 50 mil millones menos de lo que pretendía recaudar para esta fecha. Y esto lo que nos apunta es a un déficit fiscal sin precedentes. A principio de la pandemia, se hablaba de que el Estado dominicano proyectaba un déficit fiscal que podría rondar el 3.5% del PIB. Hoy, las cifras más conservadoras nos sitúan alrededor de un 8% del PIB. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a financiar ese 8% del PIB? Que para los que, si le ponemos números, estamos hablando de unos 4.500 a 5.500 millones de dólares. Que el gobierno dominicano, de alguna manera, un nuevo gobierno, tendrá que sortear en este momento. De hecho, solamente es comparable la crisis, esta crisis, con la que vivió el país a raíz de la revolución de 1965, cuando el PIB cayó alrededor de un 13%, o la crisis de finales de los años 1980 y 1990, cuando el gobierno, el doctor Balaguer, producto de una crisis política y un impacto profundo de los precios internacionales del petróleo, que llevaron a una caída del PIB de alrededor de un 7%. Hoy, las cifras más conservadoras sitúan a una proyección de descrecimiento de la economía de alrededor de esas mismas cifras, de un 6.5 a un 7%. Y eso es devastador para el empleo, para la actividad en sí, en sentido general. O sea, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Porque no lo estoy viendo, estoy hablando sin estarlo viendo, pero trataré de hacerlo mejor que pueda. Esto, aunado a que hay un cambio de gobierno en curso y donde las nuevas autoridades se enfrentarán a una situación que de verdad es muy preocupante. Preocupante porque se enfrentarán a una crisis sanitaria sin precedentes, a la cual la humanidad todavía no tiene respuestas. Y, concupintante con eso, se van a enfrentar a una situación económica muy delicada que amerita un trabajo muy, muy fino y muy inteligente para llevar al país al menor impacto negativo posible. No es que no lo va a haber, sino al menor impacto negativo posible. Fíjense que a raíz del inicio de la pandemia, y me refiero a febrero de este año, la seguridad social representaba alrededor de un millón quinientos cincuenta mil empleados cotizantes. Al inicio de la desescalada, o al final de la desescalada, o sea, en el mes de junio, las cifras oficiales de la Tesorería Social, de la Seguridad Social, representan solo cotizantes un millón doscientos mil empleados. O sea, una caída en solo cuatro meses y alrededor de trescientos mil empleados en el sector formal de la economía. Esto quiere decir que esos empleados o están parados, suspendidos, o están despedidos. O sea, que no han cotizado. Imagínense ustedes lo que significa, y amigos televidentes también, lo que puede significar en este momento que las empresas y las familias están golpeadas en sus ingresos, en su generación de recursos, y de nuevo, por necesidad. Y esto no tiene discusión, la necesidad de este nuevo estado de emergencia y de medidas más restrictivas. Imagínense lo que va a sufrir las finanzas de las empresas y las finanzas de las familias. Amén de que en cada momento el sistema financiero, que es la fuente natural de conseguir recursos para sobrevivir en un momento como este, está también preocupada y viendo como sus niveles de morosidad y sus distintos productos de su cartera están incrementándose significativamente. La verdad que no es un momento halagüeño. Es un momento de reflexión, de ser cauteloso, tanto en lo personal como en lo empresarial. Es un momento de sobrevivencia. Yo ponía ejemplo en un foro que me tocó también hablar y yo le decía, esto es como un avión que despega de un aeropuerto con 500 pasajeros y comienza a perder fuerza en sus motores. Ya la preocupación no es la comida que va a bordo, ni el agua, ni los sillones donde serán sentados. Probablemente todo eso habrá que tirarlo para que el avión llegue a puertos como de lugar para salvar los 400 pasajeros. Pero si todavía sigue perdiendo altura y hay que deshacerse de uno o dos pasajeros, habrá que hacerlo para salvar 398. Y suena duro, suena duro, pero la economía es así. Hoy llegó el momento de apretar los pantalones, de ser cauteloso y de saber que desde el punto de vista económico, este año 2020 marcará un retroceso significativo al crecimiento que había venido teniendo la República Dominicana en los últimos 50 años. Pedro, dos preguntas ahí. Vimos que en el día de ayer fue titular de los principales diarios que el vocero de los senadores del PRM, es decir, de los que van a asumir a partir del próximo 16, está de acuerdo con que se apruebe la partida del 30% de los fondos de pensiones. Eso, por un lado, saber cuál es su opinión al respecto. Y ahí mismo, a propósito de que usted habla de crecimiento de la República Dominicana en los últimos 50 años, preguntarle cómo se puede comprender, o sea, cómo comprender o cómo explican ustedes lo de que la República Dominicana haya venido creciendo económicamente, pero que asimismo haya crecido su deuda externa. Bueno, el crecimiento de la economía no necesariamente tiene que ser una correlación de la reducción de la deuda. De hecho, la deuda externa ha sido un componente de crecimiento porque ha permitido financiar ese crecimiento. Esto no quiere decir que los niveles actuales que tiene la deuda sea el más óptimo. Lo que te estoy diciendo es que el crecimiento de la economía, así como el patrimonio de una familia, de una empresa, se financia de alguna manera, o por ahorro interno, que se produzca porque su producción es mayor que su nivel de consumo, o por financiamiento. Y nosotros hemos utilizado ambos elementos y la deuda pública ha sido un componente vital para financiar ese crecimiento en esos 50 años. El financiamiento externo no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es el destino que se le dé a ese financiamiento. Si ese financiamiento ha ido a obra productiva que permite un crecimiento de la economía y el repago social de esa deuda, la deuda fue bien tomada. Ahora, si ese financiamiento ha ido destinado a obras y a sectores que no representan un nivel de incremento productivo a la sociedad, bueno, la deuda ha sido mal tomada. Desde el punto, eso quiere, no sé si me explico la pregunta. O sea, el crecimiento no necesariamente implica reducción de la deuda. Fíjate como los países de más desarrollo en el planeta, como son los Estados Unidos, como es Japón y como son otros países, sus niveles de deuda comparado con el producto interno bruto de ellos es mucho más elevado que las nuestras. Sin embargo, sus instituciones y su fortaleza son mucho mayores porque han destinado parte de ese financiamiento a robustecer los instrumentos que le dan vida a esa economía. Con respecto a la pregunta de los fondos de pensiones, yo he sido bastante claro a lo largo de toda esta discusión. Ustedes han sido testigos de excepción de mis posiciones. Yo pienso que son medidas populistas que en un momento como este podrían resultar disparatadas desde el punto de vista económico, más no del interés individual de cada persona. Nadie puede dudar que en estos momentos de gran necesidad las familias verían con excelente agrado que se le entregaran recursos de donde provinieran. Llámese de fondo de pensiones o llámese de donde sea. Sin embargo, la economía está herida de muerte. Está herida de muerte por lo que dije anteriormente y por esta crisis que no esperábamos ni nadie planificó. ¿De dónde pretende un diputado populista y un vocero de la Cámara haciéndose el gracioso que la economía va a sacar 200 mil millones de pesos para repartirlo a las familias? O sea, eso es una utopía del punto de vista económico. Ese dinero no está en una bóveda esperando que lo vamos a buscar. Ese dinero está invertido en instrumentos financieros que tienen plazos y están destinados a diferentes sectores de la economía a través de la banca, a través de instrumentos financieros del propio gobierno. Bueno, explíquenme ustedes la racionalidad de entender, solamente de saber de dónde pueden salir esos fondos. Amén de que si el Estado hace uso de una de sus facultades de aumentar el medio circulante a través de lo que mal llamado se conoce como emisión de inorgánicos, el impacto económico global sobre la economía será desastroso. ¿Por qué los trabajadores tienen que pagar ellos el precio de esta crisis? Entonces yo creo que el Estado, y lo dije hace mucho tiempo por aquí, por este mismo programa, una de las medidas políticas era jugar con esto y mandarlo a comisión para darle tiempo al tiempo de que eso se deshaga. No hay manera en este momento de que podamos ver la luz de distribuir esos fondos. Esperamos que eso sea así, Pedro. No lo tiene. Pedro, Francis Rodríguez Motutá. Bien, bien, muy bien. Escuchándote, creo que has explicado magistralmente una realidad que vive el país. A mí me preocupa el hecho de que el gobierno actual y saliente haya vendido durante todo este trayecto que República Dominicana sería el que mejor saldría de este problema respecto a su economía. Lo vendieron por mucho tiempo en campaña y mucha gente hasta llegó a decir que por eso Danilo tenía un porciento alto de aceptación. No se concibe entonces que hoy tenemos una reducción tan amplia de cotizantes cuando el gobierno hablaba de Belladares y de que sería el único país que no caería su economía. No se previó porque todos sabíamos que no estamos recaudando igual, no estamos pagando igual, estamos suspendidos y tenemos todas estas cosas. Ahora bien, a todo esto, y con una transición de gobierno, medio de la crisis, ¿cómo sería o cuál sería, a tu punto de vista, las principales medidas que debe tomar el nuevo gobierno con la nueva fórmula de gobierno para contrarrestar todo esto que se ha inventariado hoy? Mira, si dejamos un poco al lado el paradigma político y no vamos solamente al filtro económico, nadie puede negar que la economía de República Dominicana ha crecido de manera extraordinaria en los últimos 30 años. Para nadie es un secreto y no puede negarse de que para 1990 el Producto Interno Bruto de República Dominicana era apenas 20 mil millones de dólares. Y hoy estamos hablando de una producción nacional bruta a precios corrientes de 2010 de alrededor de unos 90 mil millones de pesos, de dólares. Lo que te quiere decir que la economía se ha multiplicado prácticamente por 5 en ese lapso de tiempo y eso es el crecimiento económico. Lo que no pensábamos es que algo de esta magnitud iba a llegar y que iba a golpear los cimientos mismos de la base de nuestro crecimiento. El turismo, las remesas, nuestras zonas francas, y con ello la producción, la cadena de suministro y el consumo doméstico. Y todo eso que se construyó en este momento está siendo duramente atacado por un enemigo que no tiene que ver con nosotros. Si analizamos las crisis por lo que ha pasado el país desde 1960 hacia acá, vemos como la mayoría, exceptuando la del 2008, son producto de variables internas que nada tenían que ver con el exterior y por tanto una recomposición y reestructuración a lo interno permitía a una pequeña economía abierta como la nuestra recuperarse rápidamente porque no eran variables de índole sanitario, no eran variables de índole de guerras ni de conflictos que pudieran atentar contra el turismo, las remesas, que pudieran atentar contra nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales, que no atentaban sobre la inversión extranjera hacia la República Dominicana. Sin embargo, esto se sale de nuestras manos y ya es un componente que tiene mucho que ver o tiene todo que ver con el mundo completo y por consiguiente con todo ese tinglado que sospeza a la economía local con nuestras principales fuentes de generación de recursos. Tu segunda pregunta es una gran reflexión y yo pienso que es una receta ya analizada para el nuevo gobierno. Yo pienso que el nuevo gobierno tendrá que poner todos sus esfuerzos y todos sus recursos a enfrentar en primer lugar el problema sanitario. El segundo gran componente que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno tendrá que ser el problema del empleo. Cómo la economía no pierde ese caudal de empleo formales que hoy tiene. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el gobierno tendrá que emplearse a fondo en tres sectores fundamentales. Primero, la salud en todos sus componentes. Cuando me refiero a salud en todos sus componentes, no solamente a medicina y a hospitales. Me refiero a que va a tener que por primera vez en mucho tiempo mirar y comenzar a decidir si ese 4% para la educación es prioritario o ese 4% será prioritario para la salud. Hoy, la República Dominicana solo invierte 1.99% del PIB en salud y invierte un 4% de la educación. Llegó el momento de nosotros decidir como pueblo qué es prioritario uno u otro. Y parece duro, pero es la realidad, porque los recursos son ilimitados. La economía es la ciencia de armonizar las necesidades humanas ilimitadas con recursos escasos. Excelente, Pedro. Excelente, sí. Ese es el momento de decidir. El otro gran componente que el gobierno tendrá que enfrentar es cómo va a mantener mínimamente la actividad económica. Entonces, tendrá que decidir cómo canalizar las ayudas o a personas individuales o a empresas que mantengan a las personas trabajando. Muchísimas gracias, Pedro, por la participación en el programa en el día de hoy. Muy válidas las puntualizaciones que has realizado. Agradecerte enormemente. Gracias, Pedro. Carolina, para mí siempre es un placer conversar con ustedes. Lamento mucho que quizá, porque estoy conversando sin poder verle sus rostros y solamente estoy oyendo lo que hablamos, pero la TELIA sé lo mejor que pongo. Gracias a ustedes por invitarme y siempre estoy a su orden. Quedó todo muy bien. Gracias, Pedro. Muy buenas orientaciones. Estuvimos conversando con Pedro Esteban, economista, catedrático y un amigo de este espacio que siempre está ahí, presto para dar sus puntos de vista desde el punto de vista económico y sobre su amplio conocer sobre diversos temas. Vamos a ver.